Mario Vergara, presidente del Banco Central, gracias por estar con nosotros. Se va a tocar un tema delicado por la situación actual. ¿Qué se puede hablar de lo que ha sucedido y qué puede suceder con la aduana? Bueno, yo creo que hay un hecho que es absolutamente simbólico y es que esencialmente todos los actores públicos y privados que rodean e intervienen en el proceso aduanero han hecho explícito su apoyo al proceso de reforma en la aduana y por lo tanto, bueno, ahora se están ajustando según tenemos entendido con estas nuevas decisiones una readecuación de una parte de la reforma que tenía que ver con las cuestiones funcionales, pero quedamos por descontado, digamos, de que la naturaleza, el núcleo, las características de la reforma del proceso aduanero siguen intactos, ¿verdad? el nuevo código aduanero aprobado allá en 2014, todo el proceso de modernización de la aduana y sobre todo el cambio de la percepción que todos los agentes del sector público y privado están teniendo de la Dirección Nacional de Aduanas y de todo el proceso aduanero. O sea, estoy convencido de que este es un trancecito que hay que pasar y que hay que acomodar siguiendo obviamente las indicaciones de la justicia administrativa, pero que la reforma aduanera sigue muy viva y con un apoyo explícito de parte de todos los sectores, lo cual le hace muy bien no solo al proceso aduanero, sino al comercio exterior del Uruguay y a la reputación del Uruguay en el mundo. En disertaciones, en comparecencias públicas, manejase el concepto de transparencia, opacidad. ¿Tiene algo que ver esta reforma si se da? Por supuesto, el nuevo código aduanero ha cambiado sustancialmente las reglas de juego en el sistema del proceso aduanero y la modernización de la aduana le está dando el soporte institucional para que esas reglas de juego operen de manera transparente en la dirección de generar eficiencia, de incorporar ganancias de eficiencia que al ser ganancias de eficiencia en el proceso aduanero son ganancias de eficiencia en el comercio internacional y en la productividad y en la rentabilidad del país. Sin duda, todo el proceso de reforma en la aduana acompaña a otras reformas en la dirección de la transparencia, combatiendo lógicas de discrecionalidad, lógicas de opacidad y en ese sentido, reitero, creo que el proceso sigue en la dirección correcta y, una vez más, es apreciado por todo el mundo. Por último, en aduanas a lo largo del mundo, en otras aduanas, se está yendo, se va, la línea es hacia esas aduanas que funcionan, lo que está pasando ahora. Es que el comercio internacional es cada vez más importante en el mundo y mucho más para países pequeños que necesariamente tienen que estar abiertos al comercio mundial. El comercio uruguayo se ha multiplicado en los últimos 10, 12 años y, por lo tanto, la aduana tiene que cumplir el lógico y tradicional rol de fiscalización, de que por la aduana no pase cualquier cosa y que la reputación de la aduana sea esa, porque es un sello de calidad, pero además también tiene que ser una fiscalización inteligente que no se transforme en un obstáculo a que el comercio fluya de manera razonable, porque, reitero, el comercio exterior, el comercio internacional es cada vez más importante para nuestras economías. Por lo tanto, el cambio de enfoque que se da en el proceso de modernización de la aduana desde el punto de vista institucional y que se da en el nuevo código aduanero desde el punto de vista normativo, de complementar a ser compatible fiscalización y facilitación de comercio, marca una impronta moderna de la aduana. Las aduanas de hoy necesariamente tienen que incorporar inteligencia para compatibilizar justamente la facilitación del comercio imprescindible para el desarrollo de nuestros países con la fiscalización de lo que efectivamente hay que fiscalizar en las fronteras porque cada vez más existen riesgos de distinta naturaleza que las aduanas tienen que combatir. Mario Vergara, muy amable como siempre, muchísimas gracias. Es un gusto.